¿Qué está pasando? Muy bien, mi hijito. Aquí está tu hermana Blanquita haciendo récord de fiesta. Bueno, mamá, muchas, muchas felicidades. Gracias. Vamos a ser muy feliz. Gracias. Gracias. Quiero estar ahí contigo, un abrazo y un beso. Gracias, mi hijito. Me deseo que cumplas muchos años más y que siempre sigas siendo tú muy optimista, alegre, motivadora. Gracias. Como siempre ha sido. Gracias, mi hijito. Mis mejores deseos también para ustedes, que sean siempre, siempre felices. Gracias, mamá. Acá hemos estado todos bien. Qué bueno. Eso es lo más importante, la salud. Después sigue todo lo demás. Qué bueno, mamá. Qué bueno. ¿Ya ustedes cómo han estado? Muy bien. Aquí está tu papi, aplanándome la mano. Ya me dolió. ¿A qué? Papá, ¿también ha estado bien? Sí, muy bien. Aquí está, platicando. Estamos comiendo unas hojitas maravillosas. ¿Una qué, papá? Unas hojitas de min. Ah, del árbol ese indio, dime. Sí, que es un árbol que cura todas las enfermedades. ¿Lo tomas en tres o cómo? No, lo mastico. Unas hojitas. Blanca dice que nomás tres porque alivia todo muy rápido, con mucho cuidado. Nomás tres. ¿Y es la que sabe bien fea, Pablo? Tu mami no le gusta y Ricardo tampoco. Blanca sí, yo también. Paty también. ¿Sabe amarga? Sí, pero no tiene contradicciones. Te hace bien y no tiene que te haga mal, como las pastillas. Estaba tomando yo pastillas que me dio el doctor para aliviarme y total ya me iba. Ya mero me animaba a que fuera otra vez con él y pues me iba ya a ir al pozo en partes. No, ya no voy. No, ya no voy. Entonces, amor, mejor hojitas. ¿Y el té sabe bien feo o está más o más masticado? No sé, yo nomás lo mastico. Mastiqué las primeras tres y ya cambié. Ahora sí, ya me voy a aliviar. Ya estoy mucho mejor. Qué bueno. No, qué bueno, papá. Qué bueno, me da gusto. Ayer le habló Blanca a Pepe, no, a Chuy, que venga, que venga porque yo quiero que se coma unas hojitas. Qué bueno. No, a ver si, no sé si se ve acá en Montarray, a ver si siembro yo un árbol de fruta. Yo creo que no, mixto. No, es tropical. Sí. Sí, porque de ahí me hace muchísimo calor, me encuentro aquí, pero no sé si sea de lugar o no. Blanca tiene aquí, aparte de ese, otras medicinales, mucho, muy bien. Blanca se ve mucho, muy bien. Y yo estoy encantado. Ya iba completamente al otro lado. Ya no tomo ni esas pastillitas que me estaba dando el doctor que me iba a aliviar. Puras mentiras. Ya, ahora me siento bien contento. Qué bueno, qué bueno. No, es Chuy que ojalá ahí fuera, para que lo salude. Va a venir, dijo, pero unos diitos más. Ah, ok. Porque él hizo la que hoy y que va acá como pronto, ¿verdad? Sí, también. Sí, también. Y yo creo que Chuy también. Mi mamá va a dar una semana de paseo a Estados Unidos. ¿A qué vas, Estados Unidos? De paseo. Ah, perfecto. Se va el viernes. ¿Este viernes se va? Sí. Ah, perfecto. Sí, dice que eso no, no sabía. Sí. ¿No sabía? Blanca dice, aunque venga Rosalinda también, sirve que coma esas hojitas. Y donde estamos durbiendo nosotros, el baño está a un metro y hay una cama extra. Ajá. Porque dice, esto alivia todo. Es una, unas hojitas que, oye, no sabe bien. Chichita no quiere. Dice que sabe bien feo. Pero. Prueba, Tomá, pruébalo para que te haga bien. Ajá. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Gracias. Yo ya ahorita ya me comí tres, pero no quiere blanca, cuatro, no, tres. No, entonces una, este, aunque sea menos el efecto, pero que haya un efecto. Sí, porque. Gracias, mi chico. Dice que alivia a todos. Es un árbol que tiene muchas. Propiedades. Muchas, fíjate, a mí se me olvida. Chichita dice que tiene muchas propiedades, como Goavi, como Rafa, como. O sea, que tiene muchísimas propiedades. Es que no se le acerca ni los motitos, va a las plantas, va a los molestis. Eso, sí. Sí, sí, dice que sí. Hasta los insectos le saca la bolsa. Sí, sí, que es muy fuerte el grado, que no quiere que me coma una, nomás tres hojitas. Ajá. Pero a mí me dice. Sí, no, no, un árbol que hay que hacer blanca una vez probé, pero como, como té. Ah, no. Y ya, bien, bien fuerte, amargo. Sí. Pero a mí me gusta también el sabor amargo, no poco más. No pasa nada, no, y en té, no, no. Blanca eso, no, te la vas a comer. Yo ahorita ya me comí tres, pero no tengo derecho, no puedo comer una más, porque dice que el azúcar se va completamente abajo, y entonces eso. Sí. Sí. El problema. Oye, 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 moringa también tiene. También. Oye, moringa, todos los días no tomo dos cápsulas de moringa y moringa, y me siento muy bien. Qué bueno, mi hijo. Qué bueno, mi hijo. Acá, la Universidad Autónoma de la Unión tiene un cultivo de árboles de moringa y vende mis cápsulas. Muy bien, bueno. Y vine a la compra y la revende y vende lo que quiera. Sí. Muy bien. Y sí, me siento muy bien. Dijo que en África, para muchos curables donde hay mucha pobreza, los niños no comen bien y les echaron a moringa, y así, increíblemente, empezaron a andar más bien, más saludables, ¿sabes? Porque la moringa tiene el equivalente muchísimo de como si usted comiera cinco naranjas y dos naranjas, ¿no? Si tienen muchas vitaminas minerales, si tienen moringa, mantiguen también moringa o moringa o cápsula moringa. Lo tomamos en licuado verde. Ah, en licuado verde lo estamos tomando. Es buenísima moringa también, pero también dicen que demasiada moringa que activa mucho. No más una hoja. ¿Una qué? Una hoja completa. Una hoja completa nada más. No, qué bueno, qué bueno eso. También quiero poner una bolita de moringa. Yo tengo arreglado una cequillita y la planté y ya mide como dos metros el tallo. Qué bueno. Es una planta que cae muy rápido. Qué bueno. Yo lo comiendo. No, qué bueno que también me da mucho gusto saludarlos. Acá todos estamos bien, trabajando. La casa nos cambiamos ya hace varios meses y la casa de privadas es lo que traigo dependiente de restarlas. Pero ya el vecino me ha dicho que era rentada y ya no sé si se va a animar o no, ni más. Y no, pues para que fuera de la casa, que yo me ayude a rentar. Muy bien. Muy bien, mi hijito. Gracias. Sí. Y que acá de las de ustedes estaba solo en la puesta de sol, ya lo restó Chuy. Entonces todo está rentado, todo bien. Qué bueno. Muchas gracias, mi hijito. Muchas gracias, mi hijito. Y no, pues que se lo sigan pasando muy bien. Toma muchas felicidades. Gracias. Gracias, mi hijito. Muchas gracias por tus buenos deseos. Gracias por hablar, hermano. Gracias por hablar. Les mando un fuerte abrazo y saludos. Y que nos pasen muy felices. Igualmente, muchos saludos cariñosos. Que la pasen muy felices también. Gracias, mamá. Que se los pasen muy bien en tu cumpleaños. Cuídate. Gracias, mi hijito. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nosotros también los queremos mucho. Gracias.